Imagínate que vives en Cuba, haces lo que te gusta y eres millonario. Pues sí, así como lo escuchaste, millonario y viviendo en Cuba. Nos referimos al beisbolista Alfredo Despain. Alfredo Despain Rodríguez, natural de Palma Soriano en Santiago de Cuba, es un jugador de béisbol del equipo de los alazanes de grama de la Serie Nacional de Béisbol. Exjugador de los equipos piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Béisbol, los Chivas Latimarines y los Fukuoka Softbank Aux en la Nippon Professional Béisbol, además actual capitán de la selección nacional de su país. El jugador ostenta un gran poder al bate, lo que lo llevó a implantar el récords de honrones para una Serie Nacional en Cuba, nada más y nada menos que 34 cuadrangulares. El hecho ocurrió la noche del 2 de abril del 2012 en el Estadio Latinoamericano frente al equipo de industriales. Como dato curioso, Despain, con el bate partido, se llevó las cercas del estadio con extrema facilidad. Pero la pregunta que te debes estar haciendo es, ¿de dónde vienen los millones obtenidos por este atleta? Ahora te contamos. El 10 de febrero del 2017, Despain firmó un contrato con el club de béisbol de los alcones de Softbank de la Nippon Professional Béisbol por una cifra de 13 millones de dólares. Así como escuchaste, 13 millones de dólares. Este contrato se realizó entre el club antes mencionado y la Federación Cubana de Béisbol, permitiendo esto que el jugador no perdiera su residencia y nacionalidad cubana, naciendo así, el primer jugador activo de béisbol millonario viviendo en Cuba. Esperamos te haya gustado este capítulo. Escribe en los comentarios qué te pareció y si conoces más sobre este tema, te estaremos leyendo. Estaremos agradecidos con tu like y te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!